¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Nada? ¿Vamos? Sí, caminando. ¿Vamos? Hay una gente, ¿ve? 20 cadenas de gente. Porque como se multiplican son 60. ¿Qué es lo? no te pongo aquí delante que le tapas para que luego se vea hay otra vez pide a tu compañero que tiene todo el mundo no te pongo aquí 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 no te pongo aquí